Guadalajara Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Amigo pastor, con sentimiento Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento Esta noche en su salda se oye un lamento